qué tal amigos hoy les traigo qué tipo o qué medida de llantas lleva el centra 2010 de 16 el curso en el de cuatro virus porque está el sr que trae de 5 bueno este yo lo tengo con la medida 205 55 r16 michelin calibradas a 33 libras con nitrógeno con nitrógeno se siente muy bien se siente bien y bueno y este es este el dato para muchos que andan por ahí investigando qué tipo de llanta trae el centra 2010 b16 entonces el número es 205 55 r16 saludos